El Boletín Informativo Despierta Jacksonville es presentado por Farrah & Farrah, protegiéndote a ti y tu familia desde 1979. Hola, muy buenos días, soy Laura Vargas. Los miembros del Consejo Municipal de Jacksonville aprobaron anoche un paquete de proyectos de ley que renovará el plan de jubilación para los empleados de la ciudad y cambiará la forma en que se pagará la deuda de pensión actual. Todo esto ocurre después de que el alcalde llevará a cabo una campaña de sí al voto en los medios de comunicación y redes sociales. Si todo sale bien, el déficit de pensiones estaría pagado para el 2049 y 2051. Y la división del FBI de Jacksonville está organizando un seminario gratuito hoy a las 6 de la tarde en el Colegio Estatal de la Florida, ubicado en el 101 West State Street. El seminario titulado Crímenes de Odio, el FBI y tú, tiene como objetivo educar mejor al público sobre violaciones federales de crímenes, incluyendo cómo identificar abusos e informar a la ley. Y por otro lado, una nueva locación de la tienda Aldi abrirá el 11 de mayo en la 7043 Normandy Boulevard en Jacksonville. La cadena con sede en Alemania tiene tres tiendas en la zona y planea abrir otra para el otoño. Y hoy tendremos un día soleado con la temperatura máxima en los 86 grados y la mínima estará en los 62 grados Fahrenheit. Soy Laura Vargas, te espero mañana aquí en Despierta Jax. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!